¿Por qué lloras? ¿Por nada? ¿Lloras por algo que te hice? No. ¿Y por qué lloras? Por algo que no hiciste. ¿Qué no hice? No importa. No, sí importa. Dejame que te cuente. No, no. ¿Sabés qué pasa? Yo te escuché hablar con Juan Domingo y escuché cuando dijiste que me ibas a regalar algo y yo me ilusioné. Y después apareció Ana y te arrepentiste. ¿Y sabés qué? Yo te juro que... Yo sé que vos no me prometiste nada y que yo no tengo derecho a reclamarte nada y que te juro, por Dios, que trato de disfrutar todo el tiempo los momentos simples que me das. pero no sé hacerlo. Pero no sé hacerlo. Yo no soy eso. Te amo con todo mi corazón y me lastima que tu corazón esté puesto en otra persona. Me lastima. Me duele. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Tenés razón. Yo te iba a regalar algo y no lo hice porque no me pareció que sea el momento ni el lugar. Me pareció que había mucha gente y... me pareció que... sería mucho mejor que sea algo íntimo y que sea algo privado entre vos y yo. Por eso no lo hice. ¿Sí? Mira. Mira. A ver. ¿Me permitís? A ver. Es difícil. Te quedé hermoso. Te hago una preguntita, ¿sí? Te quedé hermoso. ¿Querés ser mi novia? ¿Te gustaría ser mi novia? Yo prometo hacer todo lo necesario para que... seamos felices. Te lo prometo. Sí, quiero. Sí. Te lo quema para que ilumine tu pasión. Compañera mía, quizás no... Sí...